Porque a quien deben de perseguir a los maleantes, no los persiguen. ¿Y por qué a nosotros sí nos dañan? A ver si seguimos votando por los mismos, porque no hacen nada a favor, puro en contra, siempre nos están dañando y nos aumentan impuestos y eso es lo que les da su regalada gana. No, yo tengo la cochera aquí y soy el más perjudicado y yo no me estoy quejando y nunca les he dicho nada. A mí tampoco, a mí tampoco me afecta nada, el carro está estacionado y no tiene mucho tiempo. O sea, ¿por qué hacen? Tienen que tener una notificación y yo le digo al oficial que si en su casa tiene un carro, yo llevo y me lo llevo y lo denuncio y me lo llevo y ya. ¿Yo cómo sé quién se lo está llevando y cuándo recibí yo la denuncia? Nunca se recibió la denuncia del carro. ¿Cómo la dejan en el carro y ya se va? Déjenla con un vecino, si no están ellos.